Hola, buenos días, tardes, noches. Voy a tratar de, en unos cuantos minutos, exponer las ideas que desarrolla Carlos Marx en su libro fundamental, El Capital, en el volumen 3 del Capital, referentes a la renta de la tierra. No voy a hacer una exposición técnica de los cálculos que el propio Marx hace sobre las diferentes modalidades de renta, sino que voy a tratar de exponer el tema desde el punto de vista de lo que me parece a mí es su importancia actual para entender los fenómenos del capitalismo contemporáneo. Un texto escrito hace ya un siglo y medio, que sigue siendo vigente, El Capital, será vigente sólo en la medida en que seamos capaces de leerlo con una lógica, con una mirada contemporánea y, por lo tanto, ver en esa reflexión nuestras realidades actuales. Creo que la renta de la tierra, la renta del subsuelo, la renta del petróleo, la renta de la minería, la renta del agua, las rentas, las muy diversas rentas, son hoy un fenómeno extremadamente poderoso, extremadamente presente en el capitalismo contemporáneo y, por lo tanto, es pertinente ver qué nos dice un texto clásico de crítica de la economía política como es El Capital de Carlos Marx. El tema de la renta está abordado ya hacia el final del libro. No está abordado en el tomo 1, que se ocupa de la producción, no está abordado en el tomo 2, que se ocupa de la circulación, sino en el tomo 3, que se ocupa de los procesos de producción y circulación vistos en su conjunto. El tomo 3 del capital es, como la mayor parte de la obra de Carlos Marx, una reflexión extremadamente rigurosa, una reflexión extremadamente sistemática, en este caso con particular preocupación, porque se trata de dar cuenta crítica del comportamiento del modo capitalista de producción. Y Marx se va acercando a la visión de conjunto y a la más rica y más compleja visión del sistema por aproximaciones, por pasos sucesivos. Primero ve de manera todavía muy general y abstracta lo que es el proceso de producción dentro del capitalismo, después en el segundo volumen desarrollará cómo a partir de este proceso de producción capitalista se despliega la circulación, la circulación de las mercancías y por ende también la circulación y acumulación del capital. Finalmente en el tomo 3 nos va a mostrar a la producción y la circulación articuladas, mediadas y vistas como un todo. Si quisiéramos encontrar una diferencia en términos del tratamiento intelectual del capitalismo entre el tomo 1, el 2 y el 3, lo que nos llamaría la atención es que el tomo 3 es un tomo en donde las mediaciones, en donde los pasos intelectuales necesarios para percibir un fenómeno son más ricas, son más abundantes. Podríamos decir, aunque esto quizás es hacer violencia sobre un texto que es fundamentalmente una reflexión que se mueve en el terreno de la universalidad, podríamos decir que el tomo 3 es más concreto que los tomos 1 y 2, solo en el sentido de que hay mayores determinaciones o que estas determinaciones son más específicas. sin embargo creo que hay otro elemento que tomar en cuenta cuando hablamos de la mayor concreción del tomo 3 del capital. Y esta mayor concreción radica en que se ocupa de fenómenos, de mediaciones, de relaciones económicas que se encuentran, y esto es una metáfora, en la periferia del orden capitalista. No está hablando ya de la plusvalía como en el tomo 1, o no está hablando de la plusvalía transformada en ganancia, o de la plusvalía transformada en ganancia y esta ganancia en ganancia media, sino que está hablando de la plusvalía transformada en ganancia media, de las expresiones de esta ganancia como interés, como ganancia comercial, como ganancia industrial, sino que está dando un paso más. Nos está mostrando, y es el tema del que me ocuparé hoy, de la renta como una modalidad, como una forma que adopta la plusvalía, como una forma que adopta la ganancia, aunque no es una ganancia en sentido estricto, como una vía de acumulación, que es una vía de acumulación diferente de la de la industria, diferente de la del comercio, diferente de la del capital financiero, y que, sin embargo, es propia del capitalismo. La renta de la tierra es, nos dirá Marx, una porción de la plusvalía social, una porción del plus trabajo arrancado a quienes laboran para el capital, a los obreros, a los trabajadores en general, es una porción que va orientada, que expresa la valorización, la transformación en un medio de acumulación de la propiedad, no de la inversión. La ganancia, la plusvalía, resultan de la inversión productiva del capital, resultan de la explotación del trabajo obrero. La renta resulta de la propiedad, de cualquier tipo de propiedad, de un bien, sea este natural o social, que por su condición escasa, no reproducible y diferenciada, puede ser valorizado como tal. Proverbialmente, la renta de la que se ocupa Marx es la renta de la tierra, no porque sea la única, no porque necesariamente sea la más importante, sino porque la renta de la tierra era, en el tiempo en el que Marx reflexionaba sobre el sistema capitalista, una de las expresiones de valorización de un bien natural que se apartaban de la ganancia capitalista y que, sin embargo, eran de enorme importancia. Para decirlo en dos palabras, en los tiempos en los que reflexiona Carlos Marx, como en tiempos anteriores, en los que escribe Adam Smith o en los que escribe David Ricardo o Malthus, aquellos clásicos que analizan el sistema capitalista todavía joven, todavía incipiente, pero ya poderoso, el fenómeno a explicarse no es solamente la existencia del capital industrial, no es solamente la existencia del capital comercial, no es solamente la existencia del capital crediticio, sino es también la existencia de los terratenientes. Algunos podrían pensar, y hay marxistas importantes como Samir Amin, como Pierre Philippe Rey, que el tema de la renta en la medida en la que es la valorización de una propiedad territorial y la base de sustentación de una clase que ya existía en el viejo régimen, que ya existía en el feudalismo, que es la base de sustentación de los terratenientes, que en esta medida el tema de la renta de la tierra no es un tema que competa al capital. El capital no se ocupa de la historia del capitalismo, no se ocupa de los orígenes del capitalismo, no se ocupa de las modalidades regionales del capitalismo, el capital se ocupa de la estructura, de la lógica, de la racionalidad inmanente de este sistema. ¿Por qué entonces Marx en el capital, en el tomo 3 del capital, se ocupa de la renta de la tierra? Si esta no es el resultado de una inversión de capital productiva, sino el resultado de la valorización de un bien, de un bien natural escaso, en este caso la tierra, podría ser el petróleo, podría ser cualquier recurso mineral, podría ser la franja electromagnética que permite transmitir señales por radio o televisión, podría ser el paisaje, podría ser una infinidad de bienes que no pueden ser producidos, sino que tienen que ser utilizados a partir de su disponibilidad natural. Marx trata esto porque no puede haber un capitalismo, porque no puede concebirse teóricamente, porque no puede pensarse el sistema capitalista, sino es con la mediación, con la utilización de recursos naturales y sociales que por su misma naturaleza, perdón por la redundancia, por su mismo carácter de bienes no producidos, son escasos y son diferenciados. La producción industrial de bienes, la producción de mercancías mediante mercancías, la producción capitalista en un sentido estricto, aquella que genera mercancías utilizando como mercancías la fuerza de trabajo, utilizando como mercancías la energía, utilizando como mercancías las materias primas, utilizando como mercancías todos aquellos factores que intervienen en la producción, es un tipo de producción propia del capitalismo. Pero hay también inevitablemente un tipo de producción en la que además de los bienes producidos, además de los energéticos producidos, además de la fuerza de trabajo asalariada, hay bienes naturales, la tierra, en el caso de Marx. ¿Qué sucede cuando un bien natural participa en un proceso productivo capitalista? Bueno, lo que sucede, nos dirá Marx, es que esa propiedad puede ser valorizada, es decir, puede cotizarse como si esta fuera una mercancía. El dueño de la tierra, por el hecho de serlo, el dueño del petróleo, por el hecho de serlo, el dueño de la mina, por el hecho de serlo, aquel que controla una corriente de agua, por el hecho de controlarla, aquel que tiene una concesión sobre una franja del espectro electromagnético, aquel que dispone de una playa y de un paisaje, pueden valorizar estos recursos, estos factores naturales, que no son mercancías, que no han sido producidas por el capital, que en sentido estricto no tienen valor, en la medida en que el valor es algo creado por el trabajo, el valor es trabajo cristalizado, pero que sin embargo tienen precio, el precio de la tierra, el precio del petróleo, el precio de un paisaje, el precio del agua potable, se constituyen en la forma de valorizar los bienes naturales. La importancia de la reflexión que hace Marx sobre la renta, en su caso, insisto, sobre la renta de la tierra como un ejemplo paradigmático de la renta en general, es que introduce en la reflexión sobre el modo de producción capitalista una mediación adicional, una mediación que no está en el tomo uno, una mediación que no está en el tomo dos, que es la naturaleza, que son factores, en este caso, naturales, que intervienen en el proceso productivo, pero que no son producidos a su vez por el capital. A Marx, como a cualquiera que reflexione sobre el moderno orden del mercado absoluto, le sorprenderá quizá que a pesar del paso del tiempo, el capitalismo siga requiriendo de recursos que no puede producir, que la naturaleza se cuele dentro del sistema capitalista y se exprese dentro del sistema capitalista en forma de una desviación de la plusvalía social hacia la valorización de una propiedad. Para nosotros que vivimos este capitalismo contemporáneo, que sin embargo, y a pesar de los años transcurridos, desde que los críticos originales del capitalismo escribieron sus obras, siguen siendo fundamentalmente el mismo, nos debiera llamar la atención que ya desde entonces, desde hace un siglo y medio, hubiera la reflexión sobre qué sucede cuando la naturaleza se inmiscuye en el proceso productivo del capital. Cuando la naturaleza se muestra como absolutamente indispensable para la reproducción del capital. Cuando las mediaciones naturales se vuelven un elemento del proceso productivo capitalista, un proceso productivo que en principio se enorgullece de no depender ya de la naturaleza, de no depender ya de otra cosa que no sea las mercancías producidas por el propio capital. Cuando la naturaleza se le cuela al capitalismo en el proceso productivo, cuando el proceso productivo genera más o menos utilidades según la fertilidad de la tierra que se esté utilizando, cuando el proceso productivo genera más o menos valor según el régimen de lluvias, según la cantidad de precipitación pluvial que hayamos tenido, cuando el hecho de que una mina sea más fértil que otra genera utilidades distintas, cuando el hecho de que un paisaje resulte más atractivo que otro paisaje, hace la diferencia en cuanto a la rentabilidad de la inversión que pueden hacer los de la industria turística, cuando la naturaleza se cuela en el sistema capitalista, estamos enfrentados a una contradicción, una contradicción de un sistema que, insisto, pretende producir sólo mercancías mediante mercancías. La reflexión, pues, sobre la renta de la tierra es la reflexión sobre la contradicción externa, sobre la distorsión, sobre la perversión que ocurre sobre la distribución de plusvalía cuando los recursos naturales se muestran como indispensables en la reproducción del capital. Los autores que han considerado que el tema de la renta de la tierra, en rigor, no debía estar en ese libro, que es una crítica de la economía política, de manera más o menos universal y abstracta, más bien universal, no abstracta, pero sí en su forma típica y no en sus formas particulares, consideran que la tierra, la mina, el agua, el paisaje, son recursos que van a ir perdiendo importancia históricamente y que, por lo tanto, la propiedad sobre estos recursos va a ser un elemento del proceso de acumulación de importancia decreciente. Quisiera argumentar muy brevemente que esto no es así, sino todo lo contrario. Que el análisis de la renta de la tierra, en el tomo 3 del Capital, es relevante hoy porque las rentas de la tierra, pero también del agua, del petróleo, de la minería, son hoy más importantes aún de lo que eran cuando Marx escribió. Que la historia del capitalismo, que la modernización del mundo entero en su modalidad empresarial, que la acumulación de capital de nivel planetario, que las diferentes globalizaciones, han modificado sin duda el panorama del planeta, han modificado sin duda los procesos productivos del ORBE, todo, pero no han eliminado las rentas. Por el contrario, las rentas son hoy, me parece a mí, trataré de mostrarlo, tanto o más importantes de lo que eran ya en los tiempos de Carlos Marx. ¿Por qué importantes las rentas? Para decirlo de manera extremadamente breve, en la base de la renta está el hecho de que ciertos recursos, ciertos bienes, ciertos factores, sin los cuales no hay producción, resultan escasos. No pueden ser producidos y no existen de manera natural en una abundancia tal que haga que nunca nos resulten insuficientes. Es posible que haya una renta de la tierra en la medida en la que las tierras fértiles, las tierras irrigadas, las tierras bien ubicadas, no pueden producirse a voluntad y son un recurso escaso. Existe tierra, existe renta de la minería, porque los minerales existen en volúmenes limitados y no en todos los lugares. Existe una renta del petróleo para concretarla a un recurso que hoy se nos ha vuelto más escaso todavía, porque ya se está agotando, al parecer, la disponibilidad de los hidrocarburos, en particular del petróleo, en menor medida el coque del gas. En la medida en que se está agotando, se vuelve más escaso todavía. Y la escasez es directamente proporcional a la renta. Un producto generar, perdón, un bien genera renta, un recurso, un factor genera renta, en proporción directa a su escasez. Y para decirlo también de manera extremadamente breve, si algo caracteriza al capitalismo del tercer milenio, al capitalismo de los años de la crisis, crisis multidimensional, crisis global, crisis sistémica, dicen algunos, crisis civilizatoria, diría yo, de la gran crisis, que es una crisis alimentaria, que es una crisis energética, que es una crisis medioambiental, con una violenta expresión en el cambio climático, pero que es también una crisis económica, que es, en cierto modo, una crisis de migraciones, que es una crisis de guerras, que es una crisis de desfondamiento de los estados nacionales y de los sistemas políticos tradicionales, que es, en fin, una crisis sanitaria, con las pandemias de carácter global. En este mundo de crisis, en este mundo que se sacude, en que el capitalismo del tercer milenio parece estar mostrando que llegó a su etapa terminal, no que va a derrumbarse en un par de meses o en un par de años, pero sí que, como sistema histórico, está llegando a su límite, está llegando al borde de lo que puede seguir sobreviviendo, que en este tiempo de crisis general y estructural del capitalismo, las escaseces relativas del agua potable, del petróleo, del clima estable, del clima previsible, se está agudizando. Y en la medida en la que se incrementa la escasez, se incrementa la renta. Un mundo de escasez es un mundo de rentas. Un mundo en donde todo puede ser producido, en donde todo puede ser fabricado, en donde todo recurso puede hacerse más abundante mediante procesos productivos capitalistas, es un mundo sin rentas. Un mundo donde cada vez son más importantes los factores, los recursos que no pueden ser producidos por el capital y cada vez estos se muestran más escasos, es un mundo de rentas. Y el nuestro es un mundo de escasez, el nuestro es un mundo de crisis, de disponibilidad de recursos y es por ende un mundo de rentas. La renta, la renta capitalista es una de las modalidades más agresivas, es una de las modalidades más trascendentes, es una de las modalidades más importantes en la acumulación contemporánea de capital. Estoy hablando de recursos naturales y estos constituyen la fuente de la renta que analiza Marx cuando trata de la renta y la tierra en el volumen 3. Sin embargo, hay otros recursos, porque si no estaría en completo el panorama, que configuran un tipo de ganancia que no es una renta en sentido estricto, pero que sí es una ganancia que corresponde al manejo como mercancía, a la manipulación como mercancía, al lucro como si fuera una mercancía de un bien, de un recurso, de un elemento que no es un elemento natural, que no es un bien social, que es un producto del sistema capitalista, pero que siendo un producto del sistema capitalista no es una mercancía. Y que sin embargo el sistema capitalista trata a este producto, trata a este factor, trata a este elemento propio del sistema como si fuera una mercancía. Y estoy hablando del dinero. El capital trata al hombre como mercancía, transforma su capacidad laboral en fuerza de trabajo, la compra. El capital trata a la naturaleza como mercancía, se apropia de las tierras, se apropia de su fertilidad, se apropia de los minerales, se apropia del agua y las trata como mercancía, los trata como mercancía. Pero el capital también utiliza al dinero, que es un medio de pago, que sirve como intermediario entre las mercancías, que se emplea para que las mercancías puedan ser compradas y vendidas, pero que no es en sí mismo una mercancía. El capitalismo moderno y el capitalismo a lo largo de su historia utiliza al dinero como si fuera una mercancía, trata al dinero como si fuera una mercancía. Hay capitalistas que compran y venden dinero como si el dinero se produjera como un bien que otros van a consumir, que especulan con la compra y la venta de dinero, que almacenan el dinero, que ocultan el dinero, que lo hacen fluir cuando les conviene, que hacen del dinero un mercado específico, un mercado en sí mismo. Estoy hablando de los capitales financieros, estoy hablando de aquellos que especulan con un bien necesario para que el capitalismo funcione, un bien económico del capitalismo, un medio de pago fundamental, especulan con él para transformarlo en una mercancía generadora de utilidades y estas utilidades son esencialmente rentas especulativas del dinero. Si hoy hiciéramos una lista de cuáles son los capitales que pesan más en los procesos globales de acumulación, pondríamos en primer lugar sin duda alguna al capital financiero, es decir, a aquel que obtiene rentas de especular con el dinero, pondríamos muy probablemente en un lugar importante a las grandes transnacionales de la energía y muy concretamente las del petróleo, podríamos probablemente también en un lugar alto en un lugar elevado a las industrias de la vida que gustan llamarse así, aquellas que se ocupan de actividades agrícolas, pecuarias, pero también de los factores vitales que pueden ser empleados para valorizar como puede ser los seres vivos utilizados en la farmacéutica, utilizados en la medicina, tendríamos que mencionar muy posiblemente a estas alturas a quienes especulan con los alimentos y todos ellos, las transnacionales que especulan con los alimentos, que comercializan granos básicos, aquellas que especulan y comercializan con semillas y con insumos que habitualmente son venenos, con los pesticidas, con los fertilizantes, con los herbicidas, con las semillas transgénicas, que son veneno para el germoplasma, en un sentido metafórico, aquellos que especulan con el petróleo, aquellos que hoy empiezan a especular con el agua potable, aquellos que especulan con la tierra fértil, son todos ellos capitales rentistas y no son capitales marginales, no son utilidades marginales, son utilidades, todas ellas, que están coadyuvando al proceso de acumulación a escala global. En este margen, en esta perspectiva, no es que los capitales que producen mercancías mediante trabajo obrero, en fábricas, utilizando medios de producción y energía, sean irrelevantes, finalmente ahí está el trabajo humano, finalmente ahí está el que genera el plusvalor, ahí está el que enriquece, el que valoriza a través de su esfuerzo, a través de su capacidad laboral, las mercancías que produce. Pero el reparto de la plusvalía no privilegia a este capital productivo que produce bienes materiales o servicios. El reparto de la plusvalía privilegia hoy por hoy en el capitalismo contemporáneo a estos empresarios, a estos capitales que están valorizándose a partir de rentas, rentas o utilidades financieras especulativas. Si esto es así, la reflexión de Marx en el tomo 3 del capital sobre la renta de la tierra es una pieza sustantiva, es una pieza fundamental de la teoría crítica del capitalismo. Hay otro enfoque que me parece que la teoría de la renta tiene mucho todavía que decir. El hecho de que Marx introduzca en el tomo 3 del capital una mediación que no es una entidad, que no es una medida, no es una magnitud propia de la economía, sino que es un factor externo, es la naturaleza en su forma de tierra, agua, ubicación. Porque la incorporación de un factor externo, en este caso, la tierra, repito, puede ser la minería, puede ser el agua dulce, puede ser cualquier otro recurso natural, nos hace recordar que en el tomo 1 del capital, Marx introduce otro factor externo, introduce otra mediación externa, no la tierra, no la naturaleza, diríamos hoy, sino al hombre, alguien podría pensar que es una reflexión ingenua, que el hombre está evidentemente a lo largo y a lo ancho del capital, que el hombre finalmente aparece en el capital como el trabajo vivo transformado en mercancía, como el trabajo cristalizado, como el trabajo muerto, transformado en medios de producción y en bienes, que el hombre aparece como la clase obrera, en tanto que soporta el proceso productivo, que el hombre está pues presente en el capital, puesto que no habría valor, no habría acumulación, no habría finalmente capital, si no hubiera trabajo, y el trabajo así sea en forma de mercancía, es trabajo humano. No me refiero a esta presencia del hombre, no me refiero a esta forma alienada de la existencia humana dentro del capital, no me refiero a la fuerza de trabajo como mercancía de la que el capital hace uso para valorizarse, me refiero a los hombres en tanto que resisten, me refiero al hombre en tanto que sujeto, me refiero al hombre en tanto que alguien que enfrenta su propia alienación y trata de afirmar su libertad, me refiero al hombre en tanto que justiciero, en tanto que cuestionador, si quieren ustedes, en tanto que revolucionario. Y alguien diría que Marx se ocupa de la revolución y de la clase obrera como clase revolucionaria, del sindicalismo y del socialismo y del comunismo como alternativas en otros textos, en el manifiesto comunista por ejemplo, pero que en el capital su objetivo no es tanto mostrarnos la lucha de clases, no es tanto mostrarnos el carácter libertario del proletariado y de los trabajadores, sino mostrarnos su función como una mercancía peculiar que es la que le permite al capital valorizarse, sin embargo, así como en el tomo 3 nos sorprende que se cuele la naturaleza bajo la forma de la tierra, la tierra, el agua, la fertilidad, así en el tomo 1 nos puede sorprender que se cuele la clase obrera, no insisto como soporte de la mercancía fuerza de trabajo, sino como movimiento, hay la presencia del movimiento obrero en el tomo 1 y este movimiento obrero social y política cuando Marx explica la manera en la que en el capitalismo se establece la medida de la jornada de trabajo, cómo es que en el capitalismo se fija una magnitud absolutamente fundamental, la duración de la jornada de trabajo, no puede haber capitalismo, no puede haber acumulación, no puede haber explotación, no podemos entender conceptualmente cómo es que se reproduce el capital, sino nos explicamos cómo es que se fijan una serie de medidas, cómo es que se fijan una serie de magnitudes, cómo se fija la tasa de ganancia, cómo se fija la tasa media de ganancia, cómo se fija el salario, qué parte del salario es trabajo necesario, qué parte del salario es trabajo excedente, si las magnitudes del capital se van constituyendo, se van configurando en el proceso mismo de producción y después de circulación y finalmente el proceso de producción circulación como un todo, sin embargo hay ciertas medidas, una particularmente en ella se detiene Marx, que es la duración de la jornada de trabajo que no se construye como un concepto, que se construye de otra manera, que se construye a partir de la lucha, si no es a través de la movilización de la clase obrera, de los obreros como clase, si no es a través de la exigencia de que se defina una duración razonable para el tiempo de trabajo, para el tiempo en que el obrero va a rendir plusvalía en la fábrica, si no es de esta manera el capitalismo no puede fijar esa magnitud. Esto de algún modo lo que nos está diciendo es que aún en el análisis crítico, en la reflexión crítica sobre la racionalidad económica del capitalismo la política secuela, secuela el hombre bajo la modalidad de la lucha de clase, secuela la clase obrera no sólo en calidad de alienada, no sólo en calidad de explotada, sino negociando, negociando la tasa de explotación. Sin esta negociación de la tasa de explotación, el propio Marx lo dice, en el análisis de cómo se forma la duración, cómo se fija la duración de la jornada de trabajo, sin esta lucha, sin esta resistencia, el capital rebasaría, dice Marx, todos los límites. El capital destruiría a la gallina de los huevos de oro, el capital aniquilaría al proletariado como clase, acabaría con la fuerza de trabajo, como aquel factor del cual depende la acumulación. Es sólo la fuerza de trabajo defendiéndose, es sólo el trabajador reivindicando sus derechos a terminar la jornada en un tiempo que le parezca razonable, es sólo esta lucha, esta lucha que en este caso puede ser la que dan los cartistas para definir leyes, que las leyes definan el tiempo, la duración de la jornada, lo romper todos los límites morales, sociales, culturales y tenga que ser constreñido. ¿Qué conclusión sacamos de esto? En el Capital, que es un libro que reflexiona sobre el modo de producción capitalista y reflexiona críticamente sobre él, pero que se ocupa de la economía política, que no se ocupa de la historia, que no se ocupa de la lucha de clases, que no es un manifiesto comunista como el manifiesto comunista lo es, aunque ahí está el fundamento de la crítica del sistema, aún en ese libro encontramos que la naturaleza, en el tomo 3, a través del análisis de la renta de la tierra, que la lucha de clases, en este caso de carácter sindical o protosindical, en la fijación de la jornada de trabajo, aparecen como elementos constitutivos. La conclusión que yo desprendo de esto, o una de las conclusiones que yo desprendo de esto, es que la comprensión del sistema capitalista no puede reducirse, o más bien, la comprensión crítica del sistema capitalista como modo de producción, contiene inevitablemente, contiene forzosamente un elemento, o una serie de elementos, una serie de mediaciones, que son de carácter externo, externo en el sentido de que no es en la dimensión de la economía por sí misma, en donde aparecen, que se reproducen al interior de la economía, pero que su origen es extraeconómico, y estos factores son factores naturales, en el tomo 3, con la renta, y son factores sociales, en el tomo 1, con la lucha por la definición de la jornada de trabajo. Cuando digo la lucha por la definición de la jornada de trabajo, que es el ejemplo de Marx, podría haber sido el ejemplo, la lucha por el salario, la lucha por la intensidad de la jornada, es decir, la lucha por la tasa de explotación. De ser esto así, el capitalismo tendría que ser analizado, como lo ha sido, por aquellos que hacen una lectura, diríamos, directa, una lectura inmediata del texto del capital, por sus contradicciones internas, de ellas y de manera privilegiada, la tendencia creciente, la tasa de ganancia, que provoca que el capital finalmente no pueda realizar la plusvalía, por cuanto que constriñe la retribución del trabajo obrero y por lo tanto la masa salarial capaz de adquirir los bienes de consumo, que finalmente hacen posible la reproducción del capital, hay estas contradicciones internas que Marx ha señalado y que los economistas críticos, los economistas marxistas, han desarrollado y han actualizado y nos han explicado que en efecto están detrás de las crisis cíclicas del capitalismo, que están detrás de las recesiones, que están detrás de la recesión y de la gran depresión del año 29 y después de los 30 que están detrás de la recesión del 2008, 2009 todavía, que están detrás de las crisis del capitalismo que resultan de sus contradicciones internas, pero en la propuesta de lectura que yo estoy haciendo tendríamos que encontrar dentro de la obra básica de crítica de la economía política de Carlos Marx, tendríamos que encontrar un segundo tipo, un segundo orden de contradicciones, contradicciones que podemos llamar externas, no porque sean periféricas al capitalismo, no porque no correspondan a la esencia misma de este modo de producción, sino porque siendo esenciales al capitalismo son contradicciones que se dan entre el capitalismo como un modo de producir, como un modo alienado, como un modo desgarrado, como un modo contradictorio de producir y los factores sin los cuales el capitalismo no se puede reproducir, pero estos factores no son factores que produzca el capital, sino de los que se apropia el capital y estos factores son la naturaleza y el hombre, sin el hombre, sin la naturaleza no hay capitalismo y el capitalismo que se apropia de ellos, que los vuelve mercancía, que los domina, que los depreda, que los erosiona, que los envilece, que los empobrece, sin embargo, no puede apropiárselos íntegramente porque si no se externalizan, si no se exteriorizan, no pueden reproducirse, ni el hombre ni la naturaleza se pueden reproducir dentro de un proceso productivo capitalista, por ende, ni el hombre ni la naturaleza pueden ser sometidos del todo y de una vez para siempre por el capital. El capital está ejerciendo violencia sobre el hombre siempre, todos los días, sobre todos y cada uno de los seres humanos todos los días y el capital está ejerciendo violencia sobre la naturaleza, sobre toda la naturaleza, sobre la naturaleza biológica y sobre la naturaleza física, está ejerciendo su violencia sobre el hombre y sobre la naturaleza todo el tiempo y en todas partes y esta violencia, esta violencia que hoy reconocemos, que hoy padecemos, que hoy nos tiene de algún modo al borde de la crisis definitiva de la humanidad, esta violencia es expresión de una o dos contradicciones externas, las que el capital como modo de producción tiene con el hombre y con la naturaleza en tanto que sus premisas. De ser esto así y con esto concluyo algo que no es el final de una reflexión sino quizá el principio de una reflexión, la crítica a la economía política, la crítica del capitalismo como orden civilizatorio, la crítica de la sociedad burguesa como una sociedad histórica, alienada, desgarradora, contradictoria, a la que tenemos que combatir y a la que finalmente tendremos que abolir, debe incluir muchas contradicciones, las contradicciones típicas de la reproducción del capital como proceso de valorización por un lado, pero también aquellas contradicciones de un proceso de producción y distribución sostenido sobre la ganancia, es decir, un proceso de producción y distribución en el que el motor es el lucro y en el que no hay más valores que los valores de cambio, es decir, aquel sistema que niega, instrumentaliza y degrada a los valores de uso que niega, instrumentaliza y degrada al trabajo vivo, tendríamos que encontrar en los valores de uso de la naturaleza y en el trabajo vivo humano la fuente de una contradicción externa, contradicción externa que además se expresa de otra manera, en el hecho de que por alienados que estemos, por explotados que estemos, por ofendidos, por humillados que estemos, por sometidos que estemos al sistema y vaya que lo estamos, el hombre no cede, la resistencia no termina, el hombre no acaba por transformarse en un puro instrumento del capital, el hombre no acaba por ser una pura mercancía, igual podríamos decir de la naturaleza, ni el hombre ni la naturaleza han podido ser transformados en mercancías, han podido ser finalmente producidos como mercancías y si el hombre resiste y si la naturaleza es un modo de decir, hombre y naturaleza no son más que un mismo, no son más que un mismo sistema, no son más que un modo vital de la existencia, si el hombre de naturaleza resisten, si son absolutamente indoblegables al capitalismo, una de las maneras de subvertir al sistema no es esperar a que sus contradicciones internas lo derrumben, no es esperar a que algún día finalmente en una de estas crisis recesivas el capitalismo se vaya al carajo, tendremos nosotros desde fuera y desde dentro que destruir el sistema y esto significa lucha social, subversión, resistencia, insurrección, insubordinación, pero significa también lo que hoy llamamos ambientalismo, significa también tomar la causa de la naturaleza como una reivindicación humana, no permitir que se destruya al hombre, no permitir que se degrade al hombre y no permitir que se degrade a la naturaleza. En estos términos lo que pasa hoy cuando en un país como Bolivia o como Ecuador se reivindica a la Pachamama, se reivindica a la madre naturaleza, cuando en la constitución de Ecuador aparecen los derechos de la Pachamama, cuando el movimiento del ambientalismo rojo, del ambientalismo radical o del ecologismo popular cobran fuerza en el planeta o cuando los movimientos indígenas o los movimientos campesinos, sectores que se suponía que iban a haber desaparecido desde hace 100 o 150 años siguen vigentes, que el capital no tendría nada que decir sobre estas realidades porque ni los campesinos, ni los indígenas, ni la naturaleza son temas vitales, son temas centrales en la reflexión del capital. Yo pienso que no es así, yo pienso que en el capital están las claves, las llaves, hay que saber adecuarlas a las nuevas cerraduras que nos explicarían el por qué hoy es tan importante para nosotros reivindicar la lucha de aquellos que han tratado o han sido tratados en exterioridad, que han sido marginados, que han sido excluidos, que han sido dejados a las orillas del sistema, indios, campesinos, marginales de las ciudades, mujeres, minusválidos, viejos, niños, por un lado y por otro lado la naturaleza en todas sus modalidades. Si esto es así, pues la lectura de capital hoy nos puede ser de provecho, no para alimentarnos intelectualmente nada más, no para convencernos de que alguien hace muchos años desmontó al capitalismo, lo explicó y le hizo una crítica, sino para que el capital siga sirviéndonos como sirvió entonces, pero ahora, 150 años después, para iluminar las luchas realmente existentes. Esto es lo que yo quisiera comentarles acerca de unos capítulos no tan estudiados, no tan reflexionados, pero importantes que son los que Marx dedica a la teoría de la renta, en particular de la renta de la tierra en el tomo 3 del capital. Muchas gracias. 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 Gracias.